Yo tengo dos, pero obviamente no las voy a hacer de una. ¿Cuál quieres primero, la fácil o la difícil? La difícil, vamos por la difícil. Dale, dale. En campaña te van a sacar cosas sucias, te van a buscar hasta el último tuit que has hecho en tu vida, te van a poner fotos con alguien que no corresponde, o en una piscina, no sé, algo te han de sacar. ¿Cuál es la ropa sucia de Pavel Muñoz? ¿Cuál es esa cosa que de plano háblala aquí y ya Zafa te dé ese lío para que te van a acusar, te van a acusar de algo? No sé, creo que de una glosa te andaban nombrando, no sé, ¿qué es eso que te tiene un poquito intranquilo a la final? Porque es ese tema que está como ahí en el limbo. Te lo respondo así, Quique, no tengo nada que haya hecho en mi vida de lo que tenga que arrepentirme, nada. Más allá de que el chafa me preguntaba que si las travesuras, que si la fuga del colegio, que si la borrachera del cuarto curso, que si lo que fuera. Evidentemente, digamos, en el marco lo normal. Bajo eso no tengo nada, nada aquí que absolutamente lo que tenga que arrepentirme en mi vida. Primer elemento. ¿Qué me pone nervioso? Que alguna gente no se preocupa de decir por qué ellos son buenas opciones, sino que se dedican a mentir en la política, ¿no es cierto?, y difamarte. Yo creo, Quique, que hay una, yo lo llamo así, asesinato reputacional cotidiano en determinados medios de comunicación. Es facilito decir Juanito Pérez es ladrón e hizo tal cosa. Las redes inmediatamente, ¿cómo? Juanito Pérez, lo que fuera. Después resulta que Juanito Pérez no ha sido ni siquiera funcionario público, no se robó nunca ni un centavo, y nadie sale después a decir, chuta, qué pena, no ha sido verdad lo de Juanito Pérez. Ya le ensuciaste y le mataste. Y lo que tienen ahí, ¿no es cierto?, lo que van sacando, lo que ahora se ve es unas supuestas glosas de Tame, Quique, ¿no es cierto?, que en conjunto sumarían 34 millones de dólares. Es, te lo voy a decir aquí porque aquí nos cuidamos menos del propio lenguaje, una babosada completa. Número uno, nunca he sido miembro de la gerencia de Tame, de la gerencia general, de la agencia administrativa. Fui miembro de un cuerpo colegiado y los cuerpos colegiados, los directorios, dan políticas públicas, ¿no es cierto?, dan la orientación. Pero, Quique, yo como secretario de Planificación, ¿crees que puedo definir en qué vuelo es mejor irse que Tame vuele a Nueva York sin un embraero en un Arbaz? Eso lo hacen los órganos técnicos y las acusaciones ahí son sobre eso. Y te voy a decir algo que me lo guardo, me lo estaba guardando para darles después, ¿no es cierto?, con guante blanco. Pero de esas dos, incluso, el órgano, y tengo muchos elementos adicionales, ¿no? ¿Tú crees, Quique, que el directorio de Tame es el que puede aprobar la ruta aérea a Nueva York? Eso lo hace la Dirección de Aviación de Estados Unidos y la Dirección de Aviación del Ecuador, escenario en el que nunca ha estado. Y de esas dos falsas acusaciones, torpes acusaciones que hizo un señor que hoy está en la cárcel, no me voy más allá, pero esa es la realidad. Que dejó libre a gente que sí debía pagar glosa porque seguramente, porque dicen que le pagó una coima y por eso está en la cárcel. Una de ellas, Quique, ya fue dada de baja por lo que se llama el Tribunal Administrativo Contencioso. Porque, claro, fueron puestas por la Contraloría, violentando además los elementos, si tú quieres, formales de tiempo para poder hacerlo y de razonabilidad jurídica. Entonces, la una que está en el Tribunal Contencioso avanza y yo espero el dictamen para que simplemente quede absuelta esa. Y la otra, fíjate esto, Quique, con esto tal vez termino. El Tribunal Contencioso, cuando se reúne para definir la fecha de la audiencia de una glosa, dice, esta ni siquiera le vamos a dar audiencia porque no tiene, no es cierto, digamos claramente ha roto principios de legalidad y la dejaron de lado. Así que aquellos que andan haciendo acusaciones sobre esas dos, ni siquiera es dos, ha quedado en una. Y la otra, siendo exactamente igual, el tribunal se tomará su tiempo, entenderé, pero también la dará de baja. Así que, Quique, salvo la mentira, los calumniadores y aquellos asesinos de la reputación ajena, no tengo nada en mi vida de lo que pueda repetirme. Y en términos de honestidad en lo público, ¿no es cierto? Nada, Quique.